¿Quieres construir un muro de ladrillos, pero no eres albañil? No te preocupes, con paciencia, maña y las herramientas adecuadas puedes hacerlo. Lo primero que debes hacer es elegir el tipo de ladrillos que necesitas según el trabajo que vayas a realizar. Recuerda que existen ladrillos resistentes a la intemperie, otros con resistencia intermedia a la intemperie y otros que solo son aptos para interiores. Además, debes calcular la cantidad de ladrillos que necesitas y comprar más para cubrir cualquier posible merma. Luego, para unir los ladrillos necesitarás mortero, que puedes comprar en sacos ya preparados o hacerlo tú mismo con cemento y arena. Por otro lado, para levantar el muro necesitarás herramientas como cuerda y abrazaderas, capazo o balde para mezclar el mortero, paleta, llana, llaguero, martillo, cinta métrica, nivel de torpedo pequeño, nivel de 120 centímetros aproximadamente, pala, hilonas, plásticos o madera contrachapada para colocar en la base de la pared y evitar manchar el suelo de mortero. Hoy les mostraremos cómo construir paredes utilizando ticholos tradicionales, uno de los materiales más utilizados en la construcción de nuestro país. Los ticholos son una alternativa económica y de rápida colocación, ideales tanto para edificios como para pequeñas viviendas unifamiliares. En el mercado, podemos encontrar distintos tamaños de ticholos, como el de 8, 12 y 17 y el rejillón de 12 para medianeras. La elección dependerá del espesor del muro, así como de sus requerimientos acústicos, térmicos y espaciales. El ticholo no es un material portante y no puede ser sometido a cargas estructurales. Por ello, debe estar contenido en una estructura de hormigón armado, que se puede construir previamente en edificios o utilizar el muro previamente ejecutado como encofrado inferior de la viga en casas. Gracias a su ligereza, obtendremos muros más livianos en comparación con otros materiales como bloques o ladrillos. Para empezar a construir nuestra pared, debemos asegurarnos de que la superficie del cimiento esté limpia y nivelada horizontalmente. Luego, colocaremos guías verticales llamadas pendicolas en cada extremo del muro, las cuales nos servirán como referencia para lograr una pared a plomo. Al colocar un hilo horizontal de extremo a extremo, aseguraremos la correcta instalación de las diferentes hiladas y obtendremos una superficie plana. Antes de comenzar la primera hilada, aplicaremos con una cuchara metálica la mezcla de asentamiento que recibirá posteriormente los mampuestos. Luego, empezaremos a levantar la pared colocando un ticholo junto al otro y rellenando con mortero la junta entre ambos. Podemos terminar de asentar el ticholo con unos golpes de cuchara, retirando los excedentes de material para reutilizarlos. Es importante asegurarnos de que el aparejo no haga coincidir los vértices de los ticholos continuos en sentido vertical antes de comenzar una nueva hilada. Si necesitamos cortar el ticholo, podemos hacerlo con un golpe fuerte usando el filo de la cuchara en el sitio de corte. Continuaremos levantando las hiladas hasta completar el hueco entre vigas y pilares, verificando cada cuatro o cinco hileras que el hilo siga a plomo para asegurar la verticalidad del muro. Además, es recomendable mojar los ticholos antes de su utilización para evitar que absorban el agua de la mezcla. Y así es como se construyen paredes en ticholo tradicional. Tener doctoral, la sun torpe lo heות ya está. Lo que va a entrar y hacer comprender la cuara, el resultado nuclear éxito, sucks Northeast, Also, bajar el agua de la mezcla, De leche y doce, crisi, stayz, etc. Que resumimo el agua de la boleta. En el IVA, se puede ayudar en el bosque de la mecánica del maculo del comercio.